Buenas noches chicos, ya tiene rato que no hago un en vivo así, sentadita, tranquila, en paz, relajada así que, hoy dije, voy a, tengo desde mi último día de trabajo estuvimos descansando jueves, viernes, sábado y hoy, 4 días sin trabajar super, super, super tranquilos, relajados y todo muy tranquilos, estuvimos haciendo unas vueltas, comprando cosas en la casa, mientras estaba el clima rico anduvimos afuera acomodando unas palmas, comprando unas palmas, porque en la helada de hace, ya no me acuerdo cuánto tiempo hace, hemos bien quemado unas, ha secado unas palmas y anduvimos comprando eso, anduvimos miren voy a usar esto que va aquí en los ojos para quitar, como esta parte de los ojos aquí creo que así va esta parte de los ojos como que se refresque el el ojo porque los traigo como muy inflamados ya, necesito ya mañana volvemos a, ahora si como dicen a la normalidad por fin después de 4 días de de descanso ya mañana volvemos a a la rutina bonita de trabajo le digo precisamente, le estaba diciendo a mi esposo hace rato, le digo, es bonito descansar 4 días digo, pero saber que ya va a haber un punto donde vas a volver a tu trabajo como por ejemplo, descansamos 4 días miren, estoy poniendo estos de aquí que compré entonces los compré en brillito me valían 3.99 pero si se sienten bien trichos, como veo fresquitos se sienten trichos lo que voy a estar haciendo, ahorita voy a pintarme mis sueños con este color porque miren como las traigo bien, bien feas super feas no más que me lo voy a despintar primero oye que hay ya mis rebobones oye que hay ya mis rebobones se me acabaron o que no, no se encuentro tenía o no tenía no se si tenía el rebobis pero no tengo mis abobones y yo sé que tenía pero no se todo este de aquí se me hace como la cola de esta esta no la usó desde que la compré pero no, se me hace como la roca mejor porque tengo esto también esta se mira bonita se me hace como la roca de esta ahorita voy a ver cual me 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 queda mejor ahorita mi niño está bien dormido bien dormido que cayó no tenía no 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 tenía no tenía déjenme dejenme ir a ver en el mío ahí espero mitad de ahí ahí vengo no 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 yo sabía que tenías pero no me acordaba donde los había dejado pero aquí están aquí mi edita está donde está no sé si te deje a que de un poco más de de un uso vamos a empezar con el proceso de estudiarlo pero quiero un hueco aquí arriba porque está en vivo estoy en vivo voy a poner esta playera aquí por si me mancho o algo no quiero manchar el aquí arriba pero miren mis sueños me las pinté hace que una semana antes de Thanksgiving pero como anduve haciendo que hacer y todo eso se me hicieron súper súper feas así que ahorita voy a ver que color utilizo quiero uno que se haya para en esta época de diciembre ya que se hace la de los pies la de los pies ay no chicos yo no sé pero he estado en la casa y nomás quiero estar comiendo quiero estar busqueando fíjense cuando uno no tiene mortificación que yo me acuerdo cuando me quedaba en la casa antes que no estaba trabajando mi hambre me daba en serio no les miento ni hambre me da pero ahora que estoy en la casa y yo sé que voy a regresar a mi rutina normal a mis trabajos me da un hambre que digo como a veces las las preocupaciones de no tener un trabajo de cosas así te quitan hasta el hambre que yo a veces a veces me comí una sola vez comía pero así no me daba mucha 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 hambre ok voy a hacerme las cuadradas van a estar cuadradas no les quiero que el tiempo no les quiero pero quiero que vayan cuadradas ah la está diciendo así cuando uno tiene esa mortificación de que ay quiero trabajar esto y lo otro siento que no me daba hambre pero ahora como ya sé que tiene mi rutina normal ok se está agarratando en la cocina a ver que cojo eso es lo malo pues están mis uñas súper 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 duras bien duras pero antes de pintarme las necesito a lavar para que no queden residuos de saben que necesito comprar tú no sé no es mucho porque como las ya las tengo no es mental no no Gracias. Me quité todo el pulpito que traía en ellas y ahora va a ser la pregunta del millón. ¿Qué color utilizo? Miren esta, déjame poner tantito aceito, me voy a poner aceitón en el... aquí, nomás. No sé si utilizar esta, esta de aquí, esta, pero esta yo creo que no, porque esta es como ya que pasó la temporada y esta, déjame ver cómo queda esta, te les enseño. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, copia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a pintar la gran nota. para que alcancen a ver más esta está bonita pero el color si está muy me gusta pintar menos fuertes pero ya cuando se me andan pintando es cuando no me gusta y siempre me gusta darle dos pasadas eso es uno, no lo he pasado y yo con el cotonete lo que hago la meto en la tapita de acetona y se me manché por fuera nomás le hago así pero como que no no sé no me está no me está llenando déjame que me manche no se me hace que va a ser esto parece que si no ya se despertó y apenas ya con una hora dormido voy a pintar un poco de esto mejor y aparte de que esta se seca súper rapidito dice try stand como que se seca en el instante ahora si pintamos con esta esta me encanta esta tiene mucho que tengo con ella y son de esas de las que nos echan a perder tan cuando tengo una pelucita que hicieron ustedes si me hicieron pavo hicieron yo no yo no hice pavo nomás hicimos una de esta de jamón de esta de jamón y tamales y yo hice ensalada de no ensalada hice puré de papa espiriti verde si se los enseñe todo lo que lo que terminé haciendo jugamos lotería y gané todas las veces todas las veces nomás otras personas ganaron una sola vez cada uno y ya pero todas las veces ganamos yo y mi esposo en serio y hasta estaban enojados con nosotros con eso les digo todo de que no creían que dicen no nada aquí ya ya hubo mafia aquí hubo no mafia como que nos estábamos transeando y yo ahora resulta que culpa tenemos nosotros de traer tanta suerte otro patito el otro ahora sí que que culpa tenemos nosotros que trajeramos tanta suerte pero en serio se me hizo hasta raro que yo casi nunca gano y era puro y luego me agradece porque mi cuñado viene por yo tengo palo santo que una o dos veces por semana pongo en toda la casa como con el humo porque eso le ayuda para malas vibras mala suerte la la como envidia y todo eso ayuda bastante y luego viene mi cuñado y lo agarra de ahí donde yo lo tenía y luego dice ah pues miren por eso por eso está ganando como que pero pues para que vean me está dando buena suerte oye aquí ya se despertó y ahí viene ahí viene ahí viene yo según que estaba durmiendo a creer mami mande mi amor las luces están prendidas no así están miren quien se despertó miren quien se despertó la pijamita de ¿qué quieres? a ver vamos ven miren 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 trae los sueños pintados está criatura no quiere que el papá lo lleve para todo es la madre la madre la madre miren así van quedando miren esa es una sola capa ahorita me voy a poner la segunda capa y yo creí que iba a durar hasta mañana dormido pero ok dejen me pongo la segunda capa para que se ponga un poco más pero está muy bonito el color me gusta con eso tengo que tener cuidado porque no está muy rojo si es más probable de que de que manche esa segunda el trabajo mañana con las uñas todas ellas porque sea lo que sea como que mirarte las uñas si las tres despintadas está bien pero si las traes pintadas y las tres por todo rumbo feas se miran bien mal necesito quitarme los negritos que traigo aquí que traigo como del rímel que no me me metió allá pero no lo no lo quité el viernes anduve bien norteada que yo pensé que iba a ser y era domingo que le digo a mi niño le digo vente vamos ya para dormir domingo porque ya mañana vas a la escuela yo creyendo que era domingo y que el otro día era lunes otro día de descanso de pintura de los ojos todavía pero bueno y ahorita que no me voy a pintar la otra mano y ya porque ahorita voy a darle algo de cenar a mi niño porque como se quedó dormido temprano lo más seguro es que va a querer algo de comer así que los dejo gracias por las personitas que han visto mis vídeos suscríbanse, denle like y adiós y